No, hombre, no, tampoco tanto así. ¿Verdad que el papá es soltero también, verdad? Sí. Ah, mi mamá es soltera. ¿Ustedes vayan a esconderse? Sí, usted no ha aparecido. Ya, pues ya, hoy sí ya. ¿Dónde se fue? Es que era como cosa. ¿En directo o no? No. No, así, video, así, normal. No, normal. Vamos a esperar que termine de reír ella. Le va a tardar su tiempo. No le hagas cosquilla, pues. No le hagas cosquilla. Todos tenemos otra palabra. Todavía ver un poco a las hermanas, ¿verdad? Algo vergüenzoso. ¿Qué es todavía? Todavía, mamá. La Lucha, ¿me ayudó? ¿Dónde está todavía? Ok, vamos a iniciar, entonces. ¿Qué vas a decir, don? ¿Ah? ¿Qué vas a decir? No, yo voy a preguntar. Él les va a hacer preguntas y ustedes se las van a contestar. Bueno, muchachas, aquí tenemos a don Antonio y don Antonia. Don Antonio y don Antonia. Parece domingo y donña Minka. Dña Minka. Este, tenemos aquí a don Vicente que está chileada y tiene vergüenza. Por cierto, don Antonio. ¿Cuántos años tiene usted? 45. ¿Y ella? ¿Cuántos años? Sí, a mí, ¿qué? 32. 32. Ah, sí, 32. 32. Ajá. Doña Vicenta, ¿usted cómo conoció a don Antonio? Las nenas se ríen, como que... ¿Cómo la conocían? O como... O primero, pregúntale. Va, don Antonio, vamos a empezar con Antonio, mejor. Dale, 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 dale. Don Antonio, ¿cómo usted conoció a doña Vicenta? ¿Cómo fue el primer día que te conocieron? Ah, porque venía de las trochas, de ir a trabajar, vine para acá. Ajá. Y venía con mis cuentos en un carro, entonces yo lo vi que estaba en su casa, lavándole un baño. No sé qué, para echar agua, parece. Ajá. Ajá, y... Yo solo me la quedé viendo, va, nada más, yo vine para acá con mis cuentos. ¿Y le gustó? Ah, me gustó, yo hablo, la verdad que sí me gustó. ¿Ella le gustó? No puedo hablar mentiras, va. ¿Verdad? Porque eres pecado con la luz de Dios, va. Sí, es cierto. La verdad, la verdad. Pues sí, la verdad. Por la verdad murió nuestro Señor, más no por la mentira. Ajá. O sea, quiere decir que... A ella le gustó a usted así, en ese momento. Ella tenía, ¿cuántos años tenía ella? Como catorce. No, más. Como dieciséis, diecisiete. O sea, como diecisiete, algo por ahí. ¿Así? Sí, por ahí así. ¿Y qué dijo usted? ¿El siguiente día lo molestó? O el mismo día le habló a ella. No, pasaron más años, meses. Una vez. Hasta luego me empecé a molestar. Pues, de corrido, le pedí permiso a los papás. Y ellos me lo dieron, ¿para qué voy a negar yo que no? Pero, el papá se le enojaba y todo, pero a mí no, del antelador de Dios, nunca me negó el permiso, ¿no? Ajá. Sí. ¿Y, y, 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 ¿qué dijo el primer día que la molestó? ¿Qué dijo, niña Vicenta a usted? ¿Qué sintió? ¿Qué sintió? ¿Qué sintió? ¡No! 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 No, 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 porque me imagino que usted les voy a hablar, va, así va, entonces, ¿qué dijo ella, el muco? Sí, como así. No creo que se haya quedado así. Está bueno, pero se voltea, se le vamos a fallar, para que se haga como, hace las caras, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué dijo ella en el momento? ¿Qué dijo yo? ¿Qué dijo ella? Cuénteme lo que ella no quiere. Yo estaba así molestándolo, va, no, que se diga bien solo, ¿no? Cuando la encontraba, la molestaba, así, 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 así. Nos fuimos, unos cuatro años, yo lo molestaba, pero así despacio, no lo seguía ahí todos los días como un loco, no. Despacio, como usted dice, calmante, calmante, es despacio. Ah, ya. ¿Y cuando usted le dijo que quiere ser mi novia, le dijo, o solo se la robó? No, yo estaba molestando. ¿Aceptó que su novia? Hicieronle cosas, pues. ¿Qué cosas le decía? ¿Y qué se le dice a una muchacha? ¿Y qué se le dice? No se le dice que a usted ningún muchacho le ha molestado, solo por ser pasadita. Ah, pero usted cuente, ¿no? Cómo la enamoró. Doña Vicenta. Ay, ya ni me acuerdo yo cómo la enamoré, ella tiene años. Solo que vivimos, a veces como 13 años, 14 años. ¡Paca! Doña Vicenta, ¿pero a usted ya le gustó la primera vez que lo vio? O conforme la iba molestando, enamorándola, así, requiriendo. O a primera vista. Pa' acá. Pa' acá, ¿no? No, precioso. Sí, en serio. ¿Usted le gustó cuando él se le declaró, dijo aquel? No, no, no. ¿Le gustó? ¿De qué oferta? Dígalo, no tenga pena, total, eso es una papadera. Y todavía lo ama. No, hombre, dejemos eso. Hagamos que cuando ella, cuando él le habló, usted, Antonio le dijo a Vicenta, aceptar ser mi novia, ¿le dijo algún día o no le dijo así? ¿Sí le dijo? Sí. ¿Y qué dijo ella? Sí, acepto. Después ya, ah, pero eso ya fue hasta los años. Después trae mi hermana y a mi cuñado a solicitar un permiso. Ah, sí. Pero, pero, y después usted se la robó. Después. Le aumentaron de la fecha unos ocho días, más. Y como yo antes trabajaba, urgía que tuviera mujer, porque si no, ya no podía trabajar, porque la mujer hacía el... ¿Desayuno? No, se limpieza el cáncer patronal, las tochas. Es un... Y se, y se, y se, y se robó ya Vicenta, entonces? No, no, lo robé porque con su canilla se va uno, ah. Aparte que lo agarraron a uno, lo metieron costal, o a ver, que sí. Y usted le dijo, vámonos de aquí, vámonos, dijo. Anda ahí conmigo, dijo ella, sí, se fue. ¿Parece? Es cierto. ¿Parece? Ay. ¿Yo pensé que se casaron? No. Solo se unieron. Ah. Algún día, si Dios lo permite, si Dios no lo permite, no va a... ¿Se quiere casar usted? Todo viene a base de Dios. Porque uno no puede disponer, pero si Dios dice que sí, sí, Dios dice que no, no va a... ¿Qué dice usted? Que todo va a base de Dios, estamos debajo, nos quieren aceptar, y de arriba. ¿Está bien? Y cuando se lo tomó embarazada, ¿qué dice usted? Ahí viene mi hijo, ¿eh? Mi primer hijo. Es el cotón mío que anda ahí en la criatura. Ahí tú no estaba. ¿Por ahí? Está escondido. Él fue bien. ¿Qué pasa en la venta? ¿Con Juan Juan Juan? ¿Tuvieron? Teniendo. ¿Tuviendo Dios? ¿Sabes por dónde fue? Va de segunda a la gloria. A la gloria. Ella fue la segunda causante del amor. Desefruto. Ese ya no era amor, ese ya era necesidad de usted. ¿Necesidad? A la palaca. A la palaca. Desefruto. No, porque así dije una vez yo. ¿En el alma? Yo dije, ah, sí, me lo dijo el señor. Ahí está el segundo hijo del amor. Dice, del amor, mi huevo, dice. Por necesidad nació esto. Por necesidad, dice el señor. Sí, porque tenía ganas de estar juntos, pero como no se protegieron, pues la necesidad de la del hombre quedó embarazada. Y volvió Romario, ahí está ronco. No va mal. No va mal, pues. Yo me diqué subiendo. Dios lo permite. Ah, que quiso los dioses. ¿Qué le dijo? No, qué muerte ni qué nada. La Juana la muerte, dijo. Dijo otra. ¿Por qué? Porque otra se paró la pareja. Ah, por eso. El cuernavirus. El cuernavirus. Entró a su casa el cuernavirus. ¿Y qué pasó, coña? La Vicenta no ha dicho nada. Mira. No está enamorada. Todavía, todavía. Todavía tiene vergüenza, como las hermanas, ¿no? Sí, cabal. Cabal, va. ¡Ay! ¿Qué se ve? No tiene nada que se ve. Ah, pues está todavía así. No, que doña Vicenta habla, pero también nos quiere tocar este tema. Ah, se velo, mamá. Del amor y todo eso. Como que no es muy... Me estaba doliendo. Ah, le está doliendo que ella no hable. ¿La abuela? Ah, la abuela le está doliendo. Oye, ¿y cuánto tiempo tiene que estar viviendo aquí? Pues aquí nos vamos. Vivimos un par de años y nos vamos para las trochas y a trabajar. Pero desde que me golpearon a mí, nos vamos a dos años de estar aquí. O sea que ustedes se iban y se venían así. Ajá, pues como no tenían bien la casa. Tienen buena casa. Ah. Pero a veces cuando ya trabajó, hasta qué venían todos nosotros. Sea invierno, sea verano, sí. Estábamos dos, tres años por ahí. Pero lo que tiene, ya lo que él compró, ya tiene años ya. O 18, 20 años. ¿Aquí? Sí, yo estaba chiquitito. Oh, eso pues. Sí, bueno. Está buena. Ya tiene rato. Esto es eso. Ah, pues está fregado entonces a usted. Sí, está fregado. Con la falta de comida, pues, nosotros fuimos por allá. Como el chino salía a correr, pues, así, y ya es. Y nos va para abajo. ¿Eso es que esto es un corralero? Sí. Sí. Y ya para lo golpearon, ya no. No, lo que pasa, mire, pues, las cañeras rendaron todo donde los dueños, donde había ganado, vendieron ganado y ya rendieron al ingenio. Entonces ya no se conseguimos el trabajo en el corralero. Y como aquí en este santo lugar de Jabalín, ¿cómo se conocía el trabajo? No, no. ¿No se conocía el trabajo? ¿No se conocía el trabajo? Porque son estudiados bien, digamos. Porque no hay empresas, ¿no? Sí. No. Hace dos años estaba trabajando en una gran chinchilla, por allá abajo en las ocho. Trabajo en el barrio, por mis galas, con el machete. ¿Por qué todo? Cabal. Ahorita, por ese golpe que me molesta. Ayer antes fui a tres leños, pero tome un par de cetaminofén, más el dolor de muela me molesta, pero me calma un poco. Y me da pena porque era cordial cuando me sacaron esta muela, tardé ocho días tirado, sangriando, ¿viste? Saber por qué era así mi cuerpo, es muy débil, una muela y un diente voy sacando, sangro mucho, tan por este ya no me lo había sacado, está rascado. Y me duele, ya van dos, tres, no sé qué, me duele todo, ¿no? Usted, doña Vicente, hay un barazo de gemelos, ¿quién le gana va? Yo no, yo no hago que si eran dos ese de esos. Y yo sí sabía que eran dos, yo le decía, es que uno se da cuenta. Era muy gorda, se miraba, y cuando faltaba un beso. Ni la gran panzota, ni la gran panzota, ni la gran panzota. No, pero ya no hacía mucho oficio, con uno de ellas. Y todavía barría ese día el patio. Con uno hacía oficio bastante, ya con ese muy... Él estaba en un corral, me puse a barrer todo casi, era grande el patio, grande. Y que, como las dos de la mañana me agarró el dolor, nació el canche. ¿Después? Pero así... Como las... No había comadrona, fui llamada comadrona. Cuatro de los bomberos. Estoy con... Me golpeé, digo, no puedo ir, es muy temprano. Mejor fui con un amigo, llamé a los bomberos, y me dijeron que sí. Y... Ah, pues, llegaron. Y ella no quería... No quería, este... Irse al hospital, prefería morirse. Me daba vergüenza que los doctores le iban a examinarme. ¿Por qué? Ya te... Ya sabiste que es vergüenzoso. Pero... No, yo lo que le quería decirle es que no salió en todo el hospital. Es que... Yo no sabía si había dos, digo, el... Los bomberos... No vamos a poner el aparato, digo, vaya, digo, cuando... Cuando pusieran el aparato, dije que... Había otro. Y cuando me dijeron que yo iba a llevar al hospital. Lo van a llevar a enderezar, me dijo. Y eso la se me llevó a llevar. Con mierda, con mentira. Por hacer cesáreo con el chiquitillo del otro gemelo. No voy. Y el cacho yo lo recibí. Porque... Me dijo, me decía el chino, apurarle. Porque es que no están haciendo nene o nena, no sé qué es. Y es mi... Yo soy hijo de amor. Entonces... No puedo... Fue la mujer, sí, yo soy hombre. Apúrate, cabrón. Entrecorriendo así, pues ya estaban haciendo el canche. Yo lo recibí. Ajá. Tenía ya listo unas toallas ahí para limpiarlo. Porque uno nace todo sucio, va. Así. Ajá. Y uno ya de grande aquí, eso lo cuento. Vemos uno, va. No todos somos iguales. Ajá. Y cuando uno nace, cabrón sucio. Claro. Ajá. Y llegaron los bomberos. La bombera... Le midió cuánto de estripas. Le dejó el ombligo y todo. Uno lo cortó solo. Le puso un... Como ver, unos tenacitos, ah, para prensar. Y para llevarlo para el hospital. Y al llegar al hospital, me rechazaron al camelo canche. Que ese nació en la calle y no daban permiso para... Para que estuviera ahí. Eh... Dejando el sábado la mamá y todo, y te lo iban. Baja, está bueno. Había unas muchachas ahí que... Me lo pedían. Todo me dijo otro amigo, ya de San Juan Bautista. Dáselo. No tengas pena. Yo miro que te lo quitan. A las canillas. Va a ver qué le hago. Abrió la mochila. Mira lo que anda ahí. Como trabaja en una venta de armas. Y la seguridad del hospital. ¿Y cuándo se dio? Y policía, general civil. Como entró bien cambiado a ver al papá que lo tenía. Y... Y lo pasó. No tengas pena. No, no, que lo chinemos. Pero eso sí. Si... Mal movimiento está viviendo. Porque ahí roban los pastos en ese hospital. Quizás tú sabes. Ajá. Todo con confianza. Lo di a la muchacha. Y yo a las cinco de la mañana buscando... A las cuatro de la mañana buscando agua hervida. Porque yo tenía hambre de ver. Y... Todas me dijeron que no. A las diez me dieron libre que me lo trajeron. Y yo me quejaron que yo tenía un niño robado. Se metieron dos policías. Sí. Dos policías mujeres y... Y cuatro policías hombres se metieron. La mamá. La mamá y el nene me encañonaron. Me quitaron. Mira, es policía. Disculpe. Le dije si me van a golpear mi gemelo. Mi nene lo meto. Pero... ¿Cómo mamá? ¿Usted roba? No. Está legal. Y entre los papeles... Él nació en la casa. Pero porque... Son gemelos. El otro es que... Es ahora la mamá. Y me llevaron al hospital. Y por una parte... Yo me dejé con esa persona. Lástima que no sé quién es el que... Me chilló diciendo que soy con la policía. Y un bien me hicieron porque... Al llegar yo al hospital con la policía. La policía del jefe obligó al... Director del hospital que lo cuidara. Y si se moría que lo iba a meter preso. Y ahí se quedó con ella también. Al fin recibieron el que llevaba yo y el otro. ¿Esto? ¿Por qué tanto? Es que tiene bastante. Ni la mitad. Cayo. Mucha cara te veo yo.